que haría usted si yo le digo que este domingo 21 de junio es el fin del mundo bueno esto según una predicción del calendario maya que establece como nueva fecha para el fin de la humanidad este domingo aunque se ha mencionado que la catástrofe inicialmente estaba prevista para el año 2003 luego que la predicción era en diciembre del año 2012 paolo tagaloguín es un científico estadounidense que asegura que hubo un error y que la teoría apocalíptica del fin del mundo sería el 21 de junio de 2020 reflexiona tagaloguín siguiendo el calendario juliano estamos técnicamente en 2012 el número de días perdidos en un año debido al calendario gregoriano es de 11 días durante 268 años usando el calendario gregoriano entre 1752 y 2020 por 11 días igual a dos mil 948 días 365 días por año es decir ocho años esta nueva teoría nos hace preguntarnos estamos listos para el hecatombe que es lo primero que haría usted la mayoría coincide en que buscaría sus familiares para arreglar los pendientes para estar juntos en el momento que esto ocurra pero que le dice a usted que acaso no estamos ya en el fin de los días con la pandemia del coronavirus